Saben que aquí hay mujeres ¡Amor! ¡Guau! 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 Sí, es un joven, y más o menos tenemos la misma edad que quieren que le damos. A ver si todavía a la mujer acá se gustó dos jóvenes. ¡Guau! 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 ¡Ah, esto sí que me es un mal desafío! ¡Vamos! Na te pido, na te debo. Me voy de tu vera. Conmigo me dirá que ha pagado con oro y carne morena, no maldita español, estábamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo dices, yo no te pedí, no me eches en cara, que tú lo perdiste, también afuera, yo tú lo perdí. Bien pagado, bien pagado, si yo soy la bien pagada, porque mis besos vendí, y a ti me supe entregar, por un puño me pagué, bien pagada, bien pagada, bien pagada, fui tu mujer. No te quiero, quiero a otro, no creas por eso que te traicioné, no caí en sus brazos, le di solo un beso, y en mi coheso, que yo no lo veo. Nada te pido, nada me llevo, entre estas paredes te quedan secundas, en penas y alegría, aunque te lo impediste, y esa joya que ahora, a otra le darás, bien pagada, bien pagada, si yo soy la bien pagada, porque mis besos vendí, y a ti me supe entregar, por un puño me pagué, bien pagada, bien pagada, bien pagada, fui tu mujer. ¡Gracias!